Buenos días, buenos días a todos. Hoy estamos en el jueves, estamos en nuestro mercado. Hoy está bien sol, no podía, no podía porque no tenía trabajo, no podía guardar el video porque había un montón de lluvia. En Barcelona ha caído lluvia. Entonces cuando lluvian, no tenemos mercados. No nos traen camiones y tenemos almacenes vacíos. Vale, os voy a presentar lo que tenemos como siempre. Limonio, es planta seca, bueno planta es un ramos. Ramos, vale, sin agua, sin nada. Ramos secos, ramos secos y ramos secos. Ramos secos, margaritas también tenemos. Dime caballero, un momento. Yo te uniré en el medio del móvil y puedes hacer una foto de yo. Vale, sí, puedes hacerlo, claro. Sí. Tú puedes hacerlo. Sí, pero yo quiero una laga. Sí, sí, un momento, te van a hacer caballero. Sí, mira, amigos, todo el mundo quiere hacer fotos con nuestras flores. Sí, claro, no hay problema. Miramos margaritas, miramos que tenemos. Tenemos, como siempre, pensamiento, geranium de pensamiento, que en la marisposas y bichos no la cogen. Vale. Tenemos un montón de aromáticos hoy. Mira, albahaca, las hojas grandes, preciosa. A quien le gusta pesto. La salsa, bacalillos con albahaca, mirala. Albahaca de mosquitos, la grande hoja y la pequeña hoja también. Mira, es así. Hay gente que lo comen, ojo. Y le va bien, pero yo no. Yo no recomiendo y no como. Yo como esta. Vale, vamos para allá. La María Luisa también hay. Luego albahaca pequeñita, gatero, planta de gatero. Vamos en otro sitio. Hola. Hola. Están haciendo las fotos aquí. Os voy a presentar el Lilium también. Es Lilium sin olor. Vale. Ah, vale. Aquí también os voy a presentar esta biocarnia. Mira. La biocarnia, mira. Tiene como pelitos risados. Adiós. Adiós. Vale, vamos para allá. También es de ficus y limonero también. Limonero es enano y muy grande, bastante. De la maceta. Veo carnia. Vale, ficus. Yo sé, yo le llamo mechuga. Mira que hojas tiene. Vale. Vale. El ficus benjamín también. De cada planta tengo el shorts. Y en shorts se lo digo donde tienes que mantener, como crezca, como regar y todo, ¿vale? Aquí en vídeo colocamos más de la parada, lo que tenemos. Esta palmerita dentro para casa. Mira que tenemos, que bonsais tenemos. Ve que preciosidad de bonsai. ¿Veis? Ficus ginseng. Vale. Es ficus ginseng. Es mi cuñado, me ayuda. Vale. Aquí también, vamos a ver. También es bonsai. También es bonsai. Vamos para allá. Aquí tenemos croissandra. Dipladenia. Croissandra aguanta. Este croissandra aguanta un montón de calor. Aquí tenemos plantas de colgar. Matas pequeñitas llenas de flores. Aquí tenemos nuestra pitonita. La vinca también. Es la vinca. Aguanta un montón de calor. La vinca. Vale. Bueno. Es lo que tenemos hoy. Tenemos un poco de lengua de suegra. También. La orquídea también. También tenemos potos. Calanchoa. Y lleno de bonsai. Bonsai es con agua. Es así. Para que vean. Que aquí hay etanómetro. Para regar. Aquí tenemos agua. Aquí hay otro bonsai con agua. Vale. Este bonsai ya tiene dos años. Vale, chicas. Os tengo que dejar. Deseo a todos. Buena semana. Un beso y abrazo para todos. Gracias. Sí. Gracias.